muy buenas tardes nos encontramos doce de septiembre dos mil veintiuno mes de la patria quiero darle gracias a Dios por encontrarme en este bonito lugar primero vamos a dar un de gracias a Dios quiero compartir este video de un bonito lugar aquí que alguna vez estuve y me quedaron ganas de regresar a este lugar para sacar este bonito video en este momento me encuentro la comunidad de Guadalupito últimamente conocida como el Huesache y les voy a preparar este video bonito señores para todos mis suscriptores un saludo para todos ustedes si les gusta el video compártanlo suscríbanse a mi canal denle like y saludos para todos ustedes para ustedes este video me encuentro en los tres bordos Guadalupito municipio de Joaquín Amaro en el estado de Zacatecas señores miren nomás como se mira esta tarde aquí saludos para toda la gente bonita aquí de Guadalupito que pertenece a Joaquín Amaro en el estado de Zacatecas miren nomás señores ya no voy a hablar mucho los voy a dejar que disfruten de este bonito panorama que nos encontramos en estos momentos miren nomás que belleza del lugar álgame Dios dije que no iba a decir nada pero bueno yo voy a hacerle una pregunta aquí a un señor que nos hizo el favor de acompañarnos para sacar este bonito video es un señor que yo conozco de mi juventud hijo de un un señor muy conocido de aquí de Guadalupito don Cayetar Hernández estamos hablando de un de una persona el un roble de aquí de Guadalupito y nada más y nada menos les voy a presentar que a un hijo de él pues paisano ya te tocaba que te entrevistara digo no te me pongas nervioso dime cuál es tu nombre de quién eres hijo y dónde nos encontramos mi nombre es Salvador Hernández oigan nomás viejones mito Cayo aquí en el rancho Guadalupito plateado y estamos aquí en los tres bordos aquí en un convivio tenemos mucho que comer elotes y quesito y nos estamos invirtiendo a gusto Silguero muéstranos los elotes que vamos a usar ahorita espero se encuentren bien toda la gente que nos mire aquí a nosotros y aquí estamos dándole ganas y contentos aquí con nuestro Cayo Ávila Salvador Ávila gracias por por la entrevista quiero darles gracias por aceptar mi invitación nos quedamos de venir aquí hace un rato y gracias por acompañarnos y nos estamos preparando ahí para hacer unos elotes ya de este año y miren nos encontramos en un bonito lugar gente de esta región que le gusta la naturaleza estamos en un bonito lugar yo les voy a mostrar lo que es los tres bordos aquí en Guadalupito espero que les guste este vídeo saludos por ahí para el primo Toño Raygosa para todos los Hernández para toda la gente Díaz de aquí Guadalupito saludos para todos ustedes desde este lindo bonito lugar señores estoy su rancho con su permiso estoy sacando un vídeo para todos ustedes y vamos a mostrarles un poquito aquí cómo están los tres bordos mientras se ponen los elotes y también quiero compartirles miren que traemos unas guayabitos allí unos chilitos que vamos a usar unas tunas rojas unas tunas verdes unos aguacates y pues también vamos a incluir ahí una mix un quesito un guaje con agua la música que nos acompaña para el video traemos aquí ya un pollo ya preparado señores traemos pollo preparado ya nada más para comer y ahorita vamos a sacar otro viñedito para mirar cómo se mira ya aquí la comida y gracias a Dios que nos lo dio y miren carne seca enchilada ya lista para y ya no voy a decir nada miren qué bonito panorama qué lindo lugar para relajarse aquí la verdad que sí y 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 miren estos dos señores me robaron la cámara la cámara hoy este día hay que lindo miren cristian miren lo que es la naturaleza quien no quisiera pasar una tarde aquí tranquilona relajándote ya sea solo con tu familia con tus amigos miren que lindo perro miren que lindo perro miren mi tocayo salvador miren mi tocayo chava saludos para un buen amigo por ahí en el estado de Iowa Nachito Flores Jesús María estado de California viejones, como no saludos para mi compa Rafa por ahí, Rafa Ávila Arizona Gonzalo Ávila por ahí, viejones, mira chula el lugar miren como están mirasoles gracias a Dios, el año este 2021 mucha lluvia aquí y eso es muy bueno para estos lugares miren, miren nomás decimos aquí en Zacatecas ¡iren! pero ahí dispensen yo no soy una persona preparada para sacar videos, pero me divierto miren la yegua la que trae mi tocayo chava ¡ay! dos que tres bajita la nagua este hombre trae una yegonona marca cadila miren que bonito animal muy bien presentable la yeguita la neta que sí digo el que es con los oros de caballos que me diga y si alguien quiere dejar un comentario acerca de este caballo con confianza dejen un una es una yegua dejen un mensaje expresen sus sentimientos díganme si si es bonito que llego a poner miren aquí se encuentra la tranquilidad y y y op y y y y que bonito lugar para caminar lo máximo para la gente que le gusta salir del estrés y este es el lugar perfecto se puede decir y 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 pues queridos amigos no quisiera dejarlos con este vídeo está tan bonito a cualquier lugar donde enfoque la cámara me parece un excelente a vista muy bonito un bonito panorama no quisiera dejarlos quisiera seguir grabando pero pues voy a tenerlos que dejar voy a tener que dejar batería para para otro vídeo miren así están las cosas un saludo por ahí toda la gente de chicago arizona la gente que me conoce un saludo un abrazo para todos ustedes por ahí la gente de ayua ángel sandoval por ahí un saludo para ti viejón ya sabes que estamos ahí para toda la gente que conoce el señor ángel sandoval este señor ahí los va a atender en zacatecas motors tener una llamada búsquenlo en sus redes sociales ahí tiene toda clase de trocas SUV pickups de diésel gasolina carros trocas ustedes llámenle hagan su cita díganles que lo recomienda tu amigo chava de san antonio de la calera y que les dé el descuento del año amigos amigos amigo angelito ahí te encargo todos los clientes dales un buen atrato y ahí estamos gusto en saludarlos espero que les guste este vídeo y miren más espero que lo disfruten miren qué bonito perro perro labrador hasta parece que está entrenado a a nadar y esto se pone mejor ya está la comida ya la traíamos hecha estábamos esperando nada más hola guau guau miren ni me quiero ir a comer tan bonito que se siente aquí ahorita y el bonito que se mira miren nomás ya vamos ya como les dije la comida está hecha nada más estamos esperando los elotes que quieres agregar algo al vídeo jilguero miren nomás así se divide a tres jilguero eso me da para arriba me gusta que hagas eso jilguero ahí están los elotes ahí estamos ya ya los elotes no traemos al jilguero como de cocinero ya hay sí no 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 y Gracias por ver el video. Espero que les guste este video. Saludos, buena tarde. Hasta luego. Los miro en el próximo video.